Son las 11 y 35 de la mañana, miren aquí a donde les da el agua a las personas que están cruzando están cruzando la calle Tacna, aquí al frente de la catedral de Piura es increíble como esto está inundado, miren como esto está inundado, ahí estamos viendo la calle Tacna y aquí hay unas personas que están pasando miren, miren la púrgula estamos viendo como donde le llegue el agua, bueno igual que está llegando a mí el agua aquí en la calle Tacna, a intervención con la calle Ponta Velica estamos frente a la catedral y la catedral es increíble lo que está pasando en Piura son las 11 y 43 de la mañana, estamos viendo, estamos aquí en la calle Arequipa son las 11 y 43 de la mañana, estamos viendo, estamos aquí en la calle Arequipa en la intersección con la avenida Grau, estamos viendo como está inundada la avenida Grau la avenida Grau completamente inundada, estamos viendo, es increíble la avenida principal de nuestra ciudad completamente inundada en estos momentos aquí en la intersección con la calle Arequipa guarda los es realmente sorprendente lo que está pasando a Piura, lo que le está pasando a los piuranos esta es la zona céntrica pero otras zonas de Piura también están inundadas la zona céntrica hoy son las 11 y 54 de la mañana, estamos aquí en la intersección de la Arequipa con la avenida Grau, estamos, acabamos de terminar hacia la catedral un poco, porque más abajo está muy alto, estamos viendo aquí la primera cuadra de la avenida Grau completamente inundada, increíble lo que está sucediendo en Piura a estas horas de la mañana de hoy día lunes 27 de marzo es increíble increíble lo que está pasando en Piura, increíble lo que está pasando en Piura, increíble para Piura hoy son las 12 y 4 de la tarde, estamos aquí acercándonos prácticamente a la catedral de Piura pero como vemos ahí, la persona le está dando el pecho, el agua, la apertura del pecho y lo estamos viendo al fondo una parte muy profunda en la parte de la catedral miren como los locales comerciales están completamente inundados es increíble lo que está sucediendo en Piura estamos aquí al costado del banco de crédito, que también está inundado en cave 2 2 3 un Para Piura hoy nos encontramos aquí ya en la calle Tacna, frente a la catedral, son las 12 y 7 de la tarde, miren cómo está la plaza de armas de Piura, completamente inundada la plaza de armas de Piura, miren cómo está la plaza de armas de Piura, completamente inundada, es increíble lo que está sucediendo en Piura, nuestra plaza de armas, la pintoresca plaza de armas de Piura, completamente inundada. 5 de la tarde, estamos viendo que ya la avenida Grau está completamente inundada, las primeras 4 cuadras de la avenida Grau está completamente inundada, desde la catedral hasta el óvalo Grau de Piura, el agua está llegando al óvalo Grau de Piura y las cuatro cuadras de la avenida Grau están inundadas, es increíble y el agua sigue corriendo y sigue inundando más calles de nuestra ciudad. Gracias por ver el video. A las cinco de la tarde nos encontramos aquí en la cuadra 4 de la avenida Grau, aquí frente al óvalo Grau y hasta aquí está llegando las aguas del río Piura. Estamos viendo aquí el lobo ha logrado completamente inundado. Para Piura hoy son las 12.59 de la tarde, miren ahorita estamos en el óvalo Grau de Piura. Y la avenida Loreto también está completamente inundada, lo podemos apreciar. La Loreto también está inundada. Poco a poco las aguas del río Piura están inundando ya prácticamente todo el centro de la ciudad. Poco a poco las aguas del río Piura y hasta aquí está llegando al río Piura y hasta aquí está llegando para estudiarlo. Poco a poco las aguas del río Piura y hasta aquí está llegando al río Piura y hasta aquí está llegando al río Piura. Para Piura hoy informó Jorge Flores Gandelman.